Hola, Adrianita, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Bien. Adelante, Adriana. Muy buenos días, Comunidad Tomasina. Bienvenidos al gran evento Expo Tomás 2021. Mi nombre es Javier Eduardo Rocha Martínez, docente de Tecnología Informática del Colegio Tomás Carrasquilla y el área de Tecnología Informática les da un caluroso saludo a todos de bienvenida a nuestro gran evento anual Expo Tomás. Gracias, Javier. Mi nombre es Luz Adriana Boada Rosso, docente de Tecnología Informática del Colegio Tomás Carrasquilla. A continuación, iniciaremos con el área de Tecnología Informática. Javier. Bueno, entonces, digamos, el evento Expo Tomás es la culminación del proceso de integración académica donde los estudiantes de grado 11 diseñan y sustentan sus ideas de negocio innovadoras que les permite solucionar una situación problemática de la comunidad a través de la elaboración de un proyecto con responsabilidad social y ambiental. Mediante el uso de las TIC, se aplican las competencias y conocimientos adquiridos desde las dos especialidades, potencializando habilidades, destrezas y actitudes de emprendedores capaces de generar ideas con proyección para su vida laboral y profesional. Bueno, en este gran evento institucional participan los estudiantes desde primera infancia hasta grado undécimo con muestras de sus trabajos y creaciones en el área de Tecnología para evidenciar lo aprendido en cada ciclo escolar. Bueno, el área de Tecnología Informática en el Colegio Tomás Carrasquilla tiene como misión formar ciudadanos que aprovechen las competencias y conocimientos adquiridos en las especialidades de gestión empresarial y sistemas de informática empresarial, potencializando habilidades, destrezas y actitudes de emprendedores al proyectar su futuro a nivel personal y laboral. Listo, Adriana. Muy bien. A continuación, presentaremos el orden del día. Primero, himno de Colombia. Segundo, himno de Bogotá. Tercero, himno del Colegio Tomás Carrasquilla y ED. Cuarto, palabras de la señora rectora Rosadelina Rodríguez Rodríguez. Quinto, palabras de apertura del evento institucional Expo Tomás por parte del coordinador Javier Sánchez Quintero. Sexto, presentación de los jurados para los proyectos Expo Tomás de grado undécimo. Séptimo, presentación, videos, proyectos Expo Tomás. Octavo, cierre y créditos. Bueno, vamos con Central, himno de la República de Colombia. ¡Oh, gloria y falsa ciudad! ¡Oh, júbilo y mortal! ¡Oh, gloria y falsa ciudad! ¡Oh, gloria y grie de noche! ¡La libertad sublime! ¡De bravadas auroras! ¡De su invencible luz! ¡La humanidad entera! ¡Entre cuáles lastiguen! ¡Comprende las palabras del que moría en la cruz! ¡Oh, gloria y falsa ciudad! ¡Oh, gloria y falsa ciudad! ¡Oh, júbilo y mortal! ¡En surcos de dolores! ¡El bien terminará! ¡El bien terminará! ¡Coloria y falsa ciudad! ¡Oh, gloria y falsa ciudad! ¡En surcos de dolores! Bueno, continuamos con el segundo punto, himno de la ciudad de Bogotá. ¡Coloria y falsa ciudad! ¡Coloria y falsa ciudad! ¡Gracias por ver el video! 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 Tercero, himno del Colegio Tomás Carrasquilla. ¡Gracias por ver el video! 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 oportunidad. Hoy quiero invitarlos a nuestro gran evento Espotomás, donde estaremos mostrando la producción de nuestros énfasis en sistemas y gestión empresarial de nuestros muchachos orientados por nuestros profesores del área de tecnología y otras áreas. Sean todos bienvenidos. ¡Disfrútenlo! Bueno, a continuación vamos a hacer el punto sexto, es presentación de jurados para proyectos de Espotomás de grado 11. Dentro de las especialidades están los jurados de la especialidad de gestión empresarial. A continuación, Luz Day Fénix Arango Rivera, directora local de educación Barrios de Estados Unidos, cuyo perfil es ingeniero industrial, especialista en gerencia y administración de sistemas de calidad, especialista en docencia universitaria, magíster en educación, magíster en seguridad y salud en el trabajo, docente universitario y diplomados en gestión pública. No hay audio, Adriana. Qué pena. No, tranquila. También nos acompaña Diego Mauricio del Castillo Bermúdez, auxiliar financiero del Colegio Tomás Carrasquilla. Su perfil, bachillerato graduado del Colegio Militar Caldas. Su profesión, contador público de la Universidad Antonio Nariño, con 20 años de servicio en la Secretaría de Educación, en el cargo de auxiliar financiero y en el Colegio Tomás Carrasquilla. Inició desde el año 2017 hasta la fecha. Bueno, también tenemos la presencia el día de hoy del jurado Denis del Rocio Murcias y Fuentes, coordinadora de media del Colegio Tomás Carrasquilla, cuyo perfil es una licenciada en ciencias sociales, abogada, especialización en computación para la docencia, magíster en geografía. Se ha desempeñado como docente y coordinadora de la Secretaría de Educación, docente de geografía y, perdón, e investigación en Universidades de la Sabana, libre, distrital nacional de Colombia, escuela militar, docente y coordinadora de especializaciones en universidad libre, secretaria general del Colegio Profesional de Geógrafos, actual vicepresidenta, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Geógrafos. Gracias. También nos acompaña Camilo Ernesto Isaza Moreno, funcionario de la Universidad EAN. El aporte profesional al fortalecimiento de la educación media se ha destacado en el apoyo a las funciones de adaptación a los niveles de educación tercera área para cambiar las estructuras curriculares desde sus crisis y tensiones para resolver. De otro lado, la integración para asegurar la necesaria coherencia y armonización de las decisiones y acciones que tiene lugar en la comunidad educativa desde el aula. Bueno, a continuación vamos a presentar los jurados de la Especialidad de Sistemas e Informática Empresarial. Está Jaime Camargo, funcionario de la Dirección Local de Barrios Unidos, cuyo perfil es abogado especializado en derecho administrativo y tributario, con 30 años de servicio en la Secretaría de Educación. También nos acompaña Melvi Marcela Bocanegra y Fuentes, funcionaria de la Universidad EAN. Su perfil maestra en artes plásticas con posgrados en desarrollo humano y educación. Posee amplia experiencia en diseño universal de aprendizaje, atención a la diversidad, pedagogías flexibles, integración curricular, transversalización e investigación educativa. Tenemos también la presencia del docente Oscar Enrique Ramírez Suárez, docente del área de tecnología e informática del Colegio Tomás Carrasquilla, cuyo perfil es un técnico en control de la producción del SENA, ingeniero de sistemas de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en redes satelitales de la Universidad Marta Abreu de Santa Clara, Cuba, mágister en informática educativa de la Universidad de La Sabana. Su vida laboral empieza en Conalvidios como asistente de producción, luego en el grupo Corona como líder de la línea de producción y 11 años como docente en el distrito. Finalmente nos acompaña nuestro compañero Sergio Antonio González García, docente del área de tecnología e informática del Colegio Tomás Carrasquilla, mágister en ciencias de la educación, línea de investigación en práctica educativa, especialista en educación tecnológica, línea de investigación ambientes virtuales de aprendizaje, licenciado en electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional, con más de 20 años en experiencia docente en básica, media y a nivel de pregrado. Bueno, a continuación vamos ya a empezar a observar en el séptimo orden del día los videos de presentación de todos los proyectos desde grado 11 hasta los grados de primario. Entonces, videos de presentación de proyectos de grado 11 de la especialidad de gestión empresarial. Tomás Cina, muy buenos días. Llegó el momento de recoger los frutos de los estudiantes de la promoción 2021 durante su proceso en la media técnica. A continuación se observarán las ideas de negocios de los grupos representativos de cada línea de profundización en gestión empresarial y sistemas e informática empresarial. Empecemos. El primer grupo representa al curso 1101 de la especialidad de gestión empresarial con el proyecto Antojitos Dinsas, conformado por las estudiantes Isabel Carrillo Pulido y Dana Daza Díaz. Bienvenidos a todos. Esto es un estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de quesos caseros en la localidad negativa, Antojitos Dinsas. Nuestro lema es un viaje de magia, calidad y sostenibilidad. En el día de hoy estamos mi compañera Isabel Carrillo y mi persona Diana Daza. El producto ofrecido por Antojitos Dinsas es un queso completamente artesanal, con marmeladas y sabores naturales, con el fin de proporcionar este característico sabor a todos nuestros productos. La población objetivo va desde aquellas personas de estratos 3 y 4, con ingresos medios y medios altos. Va dirigido a familias, personas solteras, jóvenes y niños. Continuemos con nuestra filosofía institucional. Empecemos por la misión. Antojitos Dinsas será una compañía reconocida a nivel nacional por las familias colombianas, gracias a la calidad de los quesos ofrecidos, sus rellenos, sabores únicos y su nivel nutricional. La asequibilidad de los mismos contando y estando en tiendas, supermercados, páginas web, haciendo distinción con economía y cercanía. Continuemos con nuestra misión. Antojitos Dinsas en el año 2030 será la empresa líder de la elaboración y comercialización de productos alimenticios saludables e innovadores, de mayor preferencia a través de una organización ligera, eficiente, sólida, con economía, cercanía y un aporte ambiental y social trascendental para la comunidad. Empecemos con nuestro aporte ambiental. Las industrias más conocidas utilizan maquinaria pesada y contaminante para la elaboración de sus productos, por lo cual nosotros, marcando la diferencia, utilizaremos la voz de la experiencia y todos nuestros productos serán creados a partir de una elaboración casera y natural. Nuestro aporte a la sociedad está basado en darle a una comunidad, un sitio donde pueda acudir con seguridad, confianza y aspectos con algunas falencias en otras empresas, como la economía y cercanía, para lograr fácilmente una experiencia deliciosa. Para el estudio de mercado, planteamos y formulamos los problemas. La distancia y el costo de queso de calidad es una gran dificultad normalmente. Para quitarse las dos cosas de un buen queso, se debe desplazar a largas distancias y más allá de ello. Los productos que conseguirás serán desineados y aunque serán los mismos sabores y formas de siempre. Se continuó con una investigación profunda sobre las empresas de este sector. En lo investigado surgió la pregunta sobre ¿qué se podría hacer para brindarle a la comunidad que son diferentes y accesibles? Estudio de mercado. Los objetivos de este estudio de mercado es generar una pista realista del mercado de interés y de esta manera lograr checar por medio de recopilación de datos mediante la observación e investigación y a la vez definir el público objetivo, conocer la competencia y extraer conclusiones. Entre las conclusiones se logra distinguir que los principales competidores son Lácteos Pesla y Cajo Real, los cuales cuentan con productos parecidos de muy buena calidad y con reconocimiento de la comunidad. La competencia, como lo comentó mi compañera, es Lácteos Pesla y Campo Real en cuanto a productos. En cuanto a reconocimiento nos podríamos encontrar con Colanta, Alquería y otras más. Pero realmente esto lo vamos a contrarrestar con estrategias de venta. Entre ellas encontramos escribir un blog corporativo para que nos conozcan más, realizar demostraciones para que conozcan el producto, mejorar y evolucionar el producto para generar más atracciones, generar obsequios a nuestros clientes ya existentes, el uso también de testimonios para de esta manera conseguir referidos. También variar el precio, ya que es un aspecto bastante importante para nuestra empresa. Conocer la competencia para saber a quién nos enfrentamos, crear productos complementarios y sobre todo captar clientes por medio de redes sociales. Estos los productos elaborados y producidos por esta empresa fueron constituidos mediante un pensamiento colectivo, enfocado en la satisfacción del cliente, en buscar un aspecto positivo, merecedor de distinción en lo que respeta a la competencia. Por ende, por ahora todos y cada uno de nuestros productos se podrán conseguir en 800 pesos colombianos. Cada unidad debe integrar. En cuanto a nuestra localización, estaremos en la localidad de Engativá, ya sea principalmente nuestros domicilios o nuestro primer establecimiento. Luego de esto, nos expandiremos a donde se permite. Continuemos con la publicidad. Como lo pueden ver en pantalla, estamos usando nuestro folleto. Después sigue el volante, la ecografía, el catálogo, y por último, las tarjetas de oficina. Organigrama de Antojitos Jim, podemos observar que en la parte central se encuentra la gerencia, y aquí sale el área de recursos humanos, donde podemos ver selección de personal y capacitación, el área de finanzas donde está ventas y compras, el área de marketing donde está publicidad, investigación y control de páginas web y redes sociales. Y por último, el área de producción. Ahora continuemos con la departamentalización por millones. Área de recursos humanos. Esta área está encargada en la selección y capacitación personal que ingresa a la empresa para velar el cumplimiento de las normas y la correcta división del trabajador. La segunda sería área de finanzas, encargada de la planificación financiera de la contabilidad para que los costos y las ventas de la empresa sean llevados correctamente a fin de proporcionar información contable, fiable y oportuna para la toma de decisiones. Tercero, área de marketing. Encargada de la publicidad, investigación y control de páginas web y redes sociales para difundir y persuadir al consumidor sobre el producto que le ofrecemos. Y por último, área de producción. Está encargada de administrar la producción y embalsados de los productos previstos en el programa de producción. Continuando con el estudio financiero del proyecto Antojitos DIMSAS, empezamos con el balance inicial, la materia prima, los costos indirectos de fabricación, el estado de producción y ventas, las ventas, el estado de resultado y, por último, el punto de equilibrio. Seguimos con conclusiones. Principalmente, comprimos que los materiales, costos y el producto como tal cumplen la función imaginada, ya que el proyecto encaja en la población objetivo y resuelve la situación problema. En definitiva, es completamente guiado. Si quieres conocer sobre nuestra página web y otros detalles, escanea el código que está apareciendo en pantalla. Muchas gracias. 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 El segundo grupo representa al curso 1102 de la Especialidad de Gestión Empresarial con el proyecto CASEBIALSAS, conformado por las estudiantes Angie Hurtado, María Paola Martínez y Ana Lucía Tobar. Buenos días. Esta es la empresa CASEBIALSAS, la cual está conformada por María Paola Martínez Gallego, Angie Viviana Hurtado López y Ana Lucía Tobar, cabeza del curso 1102. CASEBIALSAS se encarga de la capacitación en la seguridad vial. ¿Qué es la seguridad vial? Es el conjunto de acciones que garantiza el buen funcionamiento de tránsito por medio de conocimientos y normas de conducta ejercidas por cualquier actor vial, a fin de usar correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito. Descripción. El proyecto consiste en implementar la materia de seguridad vial en los colegios públicos y privados de la localidad de Barrios Unidos, la cual podrán tomar los estudiantes desde preescolar hasta grado 11. Esta materia tendrá un horario fijo de dos horas diarias y los docentes encargados de editar las materias serán profesionales debidamente capacitados. Las clases se incluirán desde juegos, actividades lúdicas y medios tecnológicos, hasta consejos prácticos sobre cómo ayudar a disminuir la contaminación atmosférica por vehículos automotores. ¿Cuál es nuestra población objetivo? Los estudiantes de todos los grados de los colegios públicos y privados de la localidad de Barrios Unidos. ¿Cuál es el valor agregado? Nuestra población objetivo es lo que nos diferencia en el mercado, puesto que en la zona no se encuentran empresas que se enfoquen en capacitar en seguridad vial a la población. ¿Qué necesidades resuelve? Ayudar a disminuir la tasa de mortalidad por accidentes viales y la contaminación atmosférica en Colombia. Generar conciencia de lo importante que es la vida en todas sus formas y, asimismo, de las acciones a cometer para preservarla. Misión. Concientizar a los estudiantes de los colegios públicos y privados de la localidad de Barrios Unidos sobre lo importante que es su vida y la de los demás, todo en relación con la seguridad vial. Visión. Ser los principales responsables de la reducción de accidentalidad vial y contaminación atmosférica en la localidad de Barrios Unidos, gracias a la formación brindada a los estudiantes de colegios públicos y privados de esta localidad. Responsabilidad social. De acuerdo a nuestras actividades, consideramos que nuestro proyecto beneficiará a nivel social porque generará conciencia y demostrará cuál es la conducta correcta que debe importar cada actor vial. Que nuestro personal se fija bajo los valores y principios de la empresa es parte vital para que nuestro proyecto cumpla con las metas propuestas de la mejor forma posible. Asimismo, nuestro deber concreto es formar personas que se sepan comportar debidamente las vías y que ayuden a disminuir los índices de contaminación atmosférica en la localidad de Barrios Unidos. Responsabilidad ambiental. Consideramos que nuestro proyecto beneficiará a nivel ambiental porque el estudiante será consciente de qué medios de transporte le ayudarán a su vida diaria y asimismo aprenderá sus características para entender cuáles son menos nocivos para el medio ambiente. Estudio de mercado. Planteamiento del problema. En Colombia murieron 6.321 personas y 33.539 personas resultaron asesinadas en accidentes de tránsito entre los principios de diciembre de 2019. Los medios de transporte con más accidentes fatales han sido el norte descendente, la motocicleta, la bicicleta y el automóvil, y la víctima fatal más común, el conductor, el peatón y por último el pasajero. Luego, el 60,3% de la contaminación del área en Bogotá se atribuye a los automotores que circulan en la ciudad, muriendo cerca de 2.000 personas al año a causa de esto. Formulación del problema. ¿Cómo reducir la tasa de mortalidad por accidentes viales y la contaminación atmosférica por medio de la capacitación en seguridad vial a estudiantes de la localidad de Barros Unidos? Conclusiones de la encuesta. La encuesta se aplicó a 52 niños, niñas y jóvenes de diferentes grados de colegios públicos y privados de la localidad de Barros Unidos. Teniendo en cuenta las altas cifras de aprobación del proyecto por parte de los encuestados, se resalta en aspectos sumo que los jóvenes deberían prestarle más atención a su comportamiento en las vías y que una buena forma de propiciar un buen comportamiento ciudadano en este aspecto sería la implementación del presente proyecto a nuestro proyecto en el objetivo. Estudio Técnico Competencia DOFA. Análisis DOFA realizó un buen análisis de la competencia, permitiendo saber la posición de la empresa dentro de la competitividad del mercado. Se hace comparación con las empresas de Academia de Automovilismo, Autofrancia, Educarce, Autostop, Touring Automobile Club de Colombia y Centro de Enseñanza Automovilística Mónaco, ubicadas en Bogotá. Estrategia entre se exponerá a la institución pública y privada de la localidad de Barros Unidos nuestro portafolio de servicios. Asimismo, cuando se logra firmar contratos con diferentes instituciones, se pretende que la marca gane reconocimiento en el mercado, por lo tanto, experiencia y reconocimiento por parte del cliente. Insumos principales. La información sobre seguridad vial se transforma en conocimientos explicados de manera clara a los estudiantes, los secundarios, computadoras, video, impresora, programas y aplicativos de diseño, juegos interactivos, material didáctico y educadores. Cada uno de los anteriores contribuye como medio para transmitir los conocimientos de seguridad vial. Portafolio de servicios de educación preescolar, 20 horas, 3 semanas, 692.600 por curso, 5 temas. Educación básica, 48 horas, 6 semanas, 1.662.150 por curso, 11 temas. Educación media, 56 horas, 7 semanas, 1.939.200 por curso, 14 temas. 2 horas de teoría y 2 horas de práctica por tema, sujeto a variaciones según necesidades del cliente. Distribución para la prestación de nuestros servicios se necesita de la presencia de los educadores quienes se encargan de capacitar a los estudiantes, la disponibilidad de la planta física en las instituciones que se contratan el servicio y la capacidad financiera necesaria para la compra de materias didácticas y tecnológicas para la enseñanza de material de seguridad vial. Localización. La empresa está ubicada en la localidad Barrios Unidos, Barrio Los Andes, dirección Transversa 55, número 98, con 41. Se esconde esta ubicación, ya que es de fácil acceso, es encontrarla a la localidad de la cual pertenece al población objetivo. Tiene medios de transporte públicos a su alrededor, está ubicado sobre la vía principal y en la zona que no se encuentra competencia. Publicidad, infografía, proyecto empresarial, tarjetas de presentación, volante, catálogo, sitio web, redes sociales. Organigrama y departamentalización. La empresa decide distribuir en cuatro departamentos. María Martínez Gerencia es la persona que sabe hacia dónde va la empresa y establece los objetivos de ésta basándose en un plan de negocios, metas personales, conocimientos, tomando decisiones en situaciones críticas. Andiurtada Marketing. Es quien coordina y produce todos los contenidos que representan la organización con el objetivo de llegar a los posibles clientes y la comunidad. María Martínez Finanzas. Es quien maneja las finanzas de la empresa cubriendo sus necesidades, pagos oportunos y la situación patrimonial llena controla que la actividad resulte rentable. Ana Tobar Recuerzos Humanos. Consigue y conserva un grupo humano de trabajo cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa a través de los programas adecuados y reclutamientos de selección, capacitación y desarrollo. Ana Tobar, control de gestión. Es quien dirige el apoyo administrativo hacia la dirección de la empresa y permitiendo obtener las informaciones necesarias, fiables y oportunas para la toma de decisiones operativas. Estudio Financiero. Encontramos un total de activo corriente de 10.698.010 pesos, un total de propiedades planta y equipo de 18.601.990 pesos y un total de otros activos en cero para un total de activos de 30 millones, luego un total de pasivo de cero y un total de patrimonio de 30 millones de capital sustituido y pagado debido en 3.000 acciones de 10.000 cada una y 1.000 acciones cada socia. Prestación de servicios. Teniendo en cuenta que prestamos 3 paquetes, al menos podremos vender 472 horas en base a estos, siendo el precio por hora de 34.627 pesos y el precio de cada paquete dependiente del número de horas que contiene. Costos indirectos de fabricación. Encontramos que la empresa incurre en arrendamientos, depreciación, servicios y otros gastos para un total de costos indirectos de fabricación de 4.532.196 pesos. Estado de costos de producción. Teniendo en cuenta los materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación, los costos de producción corresponderán a 11.674.538 pesos. Ventas. Para las ventas en el primer mes tenemos un total de 472 horas a un costo unitario de 24.734 pesos y aplicando un porcentaje de utilidad de 40% a un precio de vento unitario por hora de 34.627 pesos, para un total de ingresos mensuales de 16.344.353 pesos. Cuenta de pérdidas y ganancias. Encontramos ingresos operacionales, costos operacionales, utilidad operacional, ingresos no operacionales, costos no operacionales y gastos no operacionales para un total de utilidad o pérdida neta del negocio de 4.669.815 en el primer mes. Punto de equilibrio. Con un total de costos fijos mensuales de 8.072.264 pesos, un precio de venta unitario de 34.627 pesos, un costo variable unitario de 7.634 pesos, calculamos un costo variable total de 2.282.614 pesos, una cantidad de equilibrio de venta de 299 horas y un ingreso de equilibrio de 10.353.838, como se muestra en la gráfica. ¡Gracias por su atención! ¡Gracias! 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 Vamos con la especialidad de sistemas e informática empresarial. Representa al curso OC03 de la especialidad de sistemas e informática empresarial con el proyecto Light Up Diane Sass, conformados por las estudiantes Natalia Hernández, Rubiano y Dana Flores Martínez. Bienvenidos, les vamos a presentar nuestro producto. Nuestro producto es un panel de lectura en el futuro. Su función es iluminar las páginas de los textos literarios que ustedes tengan en sus hogares. Ilumina la página del libro, dándole una perceptibilidad más amplia al lector, para que genere una interacción mucho más didáctica con sus libros. Pueden ver que la iluminación es muy amplia. En su parte trasera tiene ubicadas tres pilas triple A, que son las que permiten que la energía brinde esta iluminación. Aquí les mostraremos de una forma más didáctica cómo funciona nuestro panel de lectura en el futuro. Ubicamos el libro en nuestra cama o en su parte preferencial donde vayan a leer. Apagamos la luz y de esta manera ubicamos el panel de lectura. Pueden ver que la perceptibilidad que brinda para la lectura es totalmente buena. La iluminación es amplia. El valor agregado a nuestra idea de negocio es un diccionario de sinónimos al cual van a poder acceder por medio de nuestra página web. En el botón interactuando literariamente encontrarán reseñas literarias y sinónimos. Esto se creó a partir de que muchas veces las lecturas tenían palabras que no eran utilizadas normalmente en nuestro dialecto. Queremos solucionar esta problemática dándoles un diccionario amplio con palabras que no son realmente conocidas para que tengan una excelente lectura y una interacción maravillosa con sus libros. Les enseñaré cómo ingresar a Interactuando Literariamente. Ubicamos nuestro panel de lectura y escaneamos su código QR. Este nos redirigirá directamente a la página web de la empresa, donde inicialmente los enviará al diccionario de sinónimos, donde encontrarán un sinfín de palabras para sus textos literarios y para tener una lectura más dinámica. También podrán ingresar a las reseñas literarias por medio del botón Interactuando Literariamente. Nuestro proyecto nos viserá a aquellas personas que se encuentran en el rango de 15 a 40 años de edad y que también te dan un gusto hacia la lectura. Resolver la necesidad de la falta de inmunación que se da a la hora de leer y de esta manera se buscará el entendimiento de las palabras que no son muy conocidas ni utilizadas en nuestro dialecto. Legrar un cambio de perspectiva hacia la lectura de una forma directa y funcional por medio de un producto que le brinde estabilidad a la hora de leer cualquier texto literario, promoviendo así la buena gramática y el procedimiento de un amplio mundo de lecturas que podrán ser del gusto del cliente, mejorando la vida lectora del usuario e infundir el gusto por la literatura y el ahorro de la energía. Nuestra empresa tiene como visión crecer proporcionalmente al tener un producto auténtico y rentable, liderando potencialmente en el ámbito innovador, ofreciendo una gran experiencia por medio de la lectura, siendo así una empresa con pensamientos auténticos y responsables al momento de hablar sobre el cuidado ambiental. Para el año 2028, tener una empresa liderando con temas bastante innovadores y ser una de las grandes empresas que inciten el amor hacia la lectura y el ahorro de la energía. Nuestra responsabilidad es traer un buen producto con una funcionalidad que le provee soluciones a nuestros clientes, a la hora de utilizarlo y dando una rentabilidad para los consumidores que adquieren nuestro producto. Por medio del panel de lectura, buscamos ayudar al medio ambiente a brindar a través de este un ahorro de energía que evite tener la luz de un lugar a encendir, para mantener una lectura constante. De esta manera, se evitará el consumo de luz artificial y el gasto de energía innecesaria. Nuestra pregunta problema es, ¿se puede lograr un aumento en la lectura en los jóvenes y adultos por medio de un producto que les brinde soluciones a la hora de leer? El producto será recibido con agrado por los usuarios. A los usuarios nos incentivará que se suban residencias literarias a la plataforma. Hace falta una buena iluminación para obtener una buena lectura. El mínimo ahorro de energía es del gusto del público. Para los usuarios sería más cómodo tener la lámina de acrílico que de vidrio. Sería más accesible y más agrado para los clientes encontrar este producto en una tienda presencial. Nuestro proyecto se va a encontrar ubicado en las bibliotecas y tiendas online, que es donde más ganancias y donde mejor aceptado va a estar nuestro producto. ¡Gracias! 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 Nuestra empresa está constituida por el departamento administrativo y financiero que es manejado por Dona Flores y el departamento comercial y de producción que es manejado por Natalia Hernández Lámina de acrílico, panel de plástico, cinta LED, luz blanca, calcomanía, escritura en aerosol, cable de energía rojo, 6 tornillos pequeños, plástico ingestado en moldes, terminales para fina AAA y pilas El balance inicial de nuestra empresa es de $14.290.000 para iniciar actividades La nómina es de $2.856.937, es de las dos personas que actualmente estamos labrando En Like U, D y N aspiramos a ser más grandes que las empresas ya existentes para iluminar textos o iluminar ambientes como lo son EGLO Colombia, Duma Lux, Trilux, Focus, Illuminax, SA El cuarto y último grupo representa al curso 1804 de la especialidad de sistemas e informática empresarial Con el proyecto Medical History SAS Conformado por las estudiantes Jennifer Rodríguez, Rueda, Estefamía, Dana Valentina Beltrán y Samuel Díaz González El nombre de nuestro proyecto es Medical History SAS Los integrantes son Dana Beltrán, Samuel Díaz y quien les habla Jennifer Rodríguez Nuestro lema es, nosotros llevamos tu salud en orden Descripción de la idea de negocio Esta aplicación verá un servicio para ayudar al historial médico, el de sus familiares y un recordatorio para tomar sus medicamentos Con esto buscamos que los usuarios lleguen a la mano los datos de su salud y facilitarles en el momento de una emergencia La aplicación fue diseñada en el programa Adalo ya que en este no se necesita programar Y en la parte de entrada pondremos el email y la contraseña que ya previamente hemos registrado La segunda pantalla de la aplicación es el formulario donde le pregunta datos generales al usuario Como nombre de usuario, fecha de nacimiento y grupos antiguos Luego está la pantalla de la información básica del usuario En el menú encontraremos el historial personal, el historial familiar, ayuda, ajustes y salida El nuevo botón del menú lo llevará al historial personal Donde está la historia médico, examen, lista de chequeos, pruebas de laboratorio, alergios, formulación de medicamentos, alarma y calendario Todo esto está relacionado a la salud del usuario Historial familiar, este es el valor agregado de nuestra aplicación Ya que aquí las personas podrán llevar el historial de sus familiares Y se podrán llevar máximo 5 perfiles En el historial familiar se podrán encontrar los perfiles de sus familiares Cada uno con los mismos botones que el historial personal Los botones restantes del menú principal son Agustes, Ayuda y Salida Inmedio encontrarán nuestro contacto Y en la noche se encontrarán Atención al cliente, políticas, invitar amigos y mostrar notificaciones ¿A qué población beneficia? El proyecto beneficia principalmente a personas con gran variedad de enfermedades Que necesiten guardar un registro amplio de su historial O con familiares de este tipo que requieren llevar un historial Y también personas que tengan que recordar los medicamentos que deben tomar a las horas indicadas ¿Qué necesidad? Resuelve Resuelve la necesidad de personas que requieren llevar un historial amplio y seguro de sus enfermedades Y también para personas que deben estar al tanto de sus familiares Misión Búscanos brindar un servicio de alta calidad y ser reconocidos en el mercado Como una aplicación fácil de usar Que le permita en cualquier momento de la información relacionada con medicamentos Informes médicos, intervenciones, pruebas, etc. Este proyecto está creado para ayudar a las personas en su organización médica Y queremos llegar al público en general, especialmente a las personas mayores Misión La visión de nuestra empresa sería una aplicación grande y reconocida con diferentes funcionalidades Ejercer el liderazgo en el desarrollo y afianzamiento de un modelo confiable en la aplicación Y crecer a nivel local Queremos mejorarla conforme esta crezca para ofrecer un mejor servicio Recibiendo sugerencias de nuestros clientes y contratando más empleados Responsabilidad social En el aspecto social proporcionará a la sociedad una herramienta útil y práctica para su salud y bienestar Que llevará a los registros correspondientes de su actuación en el historial médico de manera completa Con fechas y horarios de forma cronológica, ordenada, elegible, clara y confirma al médico que lo atendió Responsabilidad mental Queremos soportar a que los médicos hagan menos uso del papel ya que ellos más o menos imprimen dos hojas por paciente Entonces al tener esta aplicación reto será digital y no será uso de más papel Estudio de mercado Nuestra formulación de problema fue ¿La población objetivo está dispuesta a adquirir la aplicación para tener más facilidad al guardar su historial médico? Conclusiones de la encuesta Con las respuestas pudimos deducir que agregar a los familiares para llevar el historial médico en la aplicación es innovador y sería un complemento útil Que a la gente le gustaría que la aplicación mostrara los próximos exámenes y les parece eficiente la idea con la situación actual de la pandemia También votaron que pagarían por ella e incluirían a sus hijos, padres, etc. Con esto notamos el buen recibimiento de la gente pudiendo así analizar que tendríamos un gran impacto en la población y que sería una idea de negocio factible Estudio técnico Localización Queda ubicado en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, dirección calle 130C, bis A, número 101-24, en la localidad de Suba, barrio Aures 1 Se elige este lugar porque permite un buen comercio, ya que en la zona no hay competencia alguna para el servicio Publicidad Infografía En la infografía encontrarán cosas como el logo, los servicios que ofrecemos y el prototipo de la aplicación Folleto En el folleto encontrarán el logo, el lema, la misión, la visión, los valores corporativos, los servicios que ofrecemos, el prototipo, la descripción de la empresa y la información de contacto de la empresa Tarjetas de presentación En la tarjeta de presentación de cada integrante del grupo encontrarán el nombre y el cargo que tiene en la empresa y los contactos de la empresa Volante El volante tiene una breve información del servicio que ofrecemos, de cómo funciona, de las promociones que manejamos y una invitación que le hacemos al cliente a adquirir nuestro producto Catálogo El catálogo cuenta con la información de los paquetes que manejamos, de los métodos de pagos y de las fechas de entrega de cada paquete Página web La página web tiene toda la información relacionada a nuestra empresa, como lo sería la historia de la empresa, la misión, la visión, principios y valores institucionales Descripción Prototipo de la aplicación Precios y promociones E-mail Instagram Whatsapp Facebook Teléfono Folleto Tarjetas de presentación Infografía Redes sociales Instagram MedicalHistoryCon Facebook MedicalHistorySAS Whatsapp 312-761-1086 Organigrama El organigrama está formado por la dirección general, el cual está dividido en subsistemas Subsistema administrativo Es aquel que se encarga de organizar, planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar Perfil Debe ser un especialista en coordinar los esfuerzos humanos y materiales para el logro de los objetivos Subsistema financiero Es el área encargada de la contabilidad y el financiamiento del dinero Perfil Debe ser un experto en la contabilidad, finanzas o economía Subsistema comercial Es el área encargada de la investigación de los mercados, la planeación y el desarrollo del producto y los precios, la distribución y las ventas Perfil Debe ser un ingeniero comercial Tener conocimiento en marketing Ser buen líder y tener visión estratégica Subsistema de producción Esta área está encargada del diseño del producto, planeación y control de la producción Fabricación y control de calidad del producto o servicio Perfil Debe tener formación específica en gestión y administración de empresas Con capacidad de trabajar bajo presión Habilidad en la resolución de problemas Y buen líder Estudio financiero Lo primero que hicimos en esto fue hacer el inventario de todo lo que íbamos a necesitar para la empresa Como por ejemplo computadores, teléfonos, escritorios, etc. Sacándose el total de la inversión inicial Luego calculamos el total de muebles y enceres Al igual que el equipo de computación y comunicación Seguimos con el balance general donde podemos concluir que necesitamos un patrimonio De 29.554.600 para iniciar las actividades en la empresa Esto es todo sobre nuestro proyecto Bueno, acabamos de observar unos proyectos muy completos y aplicables a nuestra realidad Felicitaciones a los grupos de las dos especialidades que muy amablemente nos entregaron sus trabajos Damos nuevamente paso a la señora rectora Rosadelina Rodríguez Debido a que presenta problemas técnicos de audio y video con su computador personal Y solo vamos a escuchar en esta oportunidad su voz Adelante señora rectora Rosadelina Rodríguez Rodríguez Nuevamente buenos días Buenos días Por favor Javier y Adriana me comentan si ahora sí está mejor mi audio Está perfecto, muchas gracias Sí señora, perfecto Gracias Todo esto pasa en estas actividades que desarrollamos de esta forma Afortunadamente trabajamos en equipo Y se pudo obtener una solución para dirigirme nuevamente a la comunidad Tomasina Nuevamente saludo especial a los invitados Un reconocimiento al equipo docente de las áreas de tecnología informática y del componente técnico A todos los docentes de las demás áreas que trabajan cooperativamente con estos líderes para que nuestros estudiantes continúen formándose desde muy pequeños en las dos especialidades que oferta nuestro colegio Gestión empresarial, sistemas e informática empresarial Ustedes tuvieron la oportunidad de ver cuatro de los proyectos que llegaron a feliz término finalizado esta etapa No quiere decir que fueron los únicos cuatro, no Todos los grupos de estudiantes trabajaron arduamente para consolidar su trabajo y dar cuenta de sus avances a nivel de la formación en gestión Por supuesto, he de destacar también esa actitud que siempre han mantenido los profesores del colegio De mantenerse formándose continuamente y hacer parte de esta comunidad de aprendizaje En la que están los directivos docentes orientadores, los docentes, los estudiantes, los padres de familia Mire que esta actividad que estamos desarrollando da cuenta de eso Quiero nuevamente reconocer el esfuerzo de los profesores de las áreas de tecnología informática y otras áreas que no han ahorrado esfuerzo para fortalecer ese proceso formativo integral de los estudiantes Dentro de los tres ejes de nuestro PEI, comunicación, tecnología y calidad de vida Hoy vemos esas evidencias a través de esta actividad institucional Expo Tomás Pero quiero reconocer nuevamente que varios docentes se han y se están capacitando para trabajar con nuestros estudiantes la programación Desde grado primero hasta grado 11 y han hecho ajustes al currículo para lograr este objetivo Ellos aprovecharon la convocatoria del Ministerio de las TIC y están trabajando en programación con los estudiantes utilizando la tarjeta Microbit Entonces es un ejemplo que esta comunidad de aprendizaje no para No para de trabajar para lograr que nuestro colegio siempre sea de calidad Que la educación siempre sea lo importante para la niñez y la juventud tomasina Muchas gracias Muchas gracias señora rectora Bueno, a continuación vamos a observar las ideas de negocio de los estudiantes de grado undécimo Es claro que todos en equipos de trabajo presentaron sus ideas de negocio Pero mostramos una representativa de cada curso Vamos a pasarles un corto video de los niños de 11 que trabajaron arduamente en su idea de negocio Muchas gracias, adelante Gracias a todos los niños de los estudiantes ¡Gracias! 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 Bueno, como pudimos observar, todos los estudiantes de grado undécimo debieron presentar un proyecto de Spotomás, debieron hacer todo el proceso para entregar el proyecto, entregar toda la documentación y todos los entregables que ustedes pudieron ver en los cuatro videos que observamos hace un momento. Adelante, Adriana. Es un gusto mostrarles lo que hemos desarrollado con nuestros niños de primera infancia y primaria. Muchas gracias. Adelante, Germán. Yo quiero ser arquitecto porque se me facilita el dibujo y me gusta crear casas para las personas. Y ahí voy a trabajar como mesera en una frontería. El trabajo que tengo que presentar es de mi mamá, se llama Auxilio de Cocina. Quiero ser un monberro para catar a la persona y a mi madre. Cuando sea grande, quiero ser actor. Y cuando quiero ser grande, quiero ser cantante. Vengo a presentar lo que quiero yo desde grande, cantante y enfermera. Mi sueño cuando sea grande es el chef. Vamos a hacer las repititas. Echamos la harina. Luego echamos el huevo. Después echamos la leche. Después echamos la sal. Después echamos... Azúcar. Y después devolvemos. Quedaron deliciosas. Cuando sea grande, quiero ser médico sin mojar. Yo quiero ser grande, el doctor se yo talle caldo. Cuando sea grande, yo quiero ser doctor para sanar a todas las personas. Cuando sea grande, quiero ser médico para ayudar a las personas. Cuando sea profesora, yo voy a decir que lo que más me gusta, me gusta ser doctora. Cuando grande, yo quiero ser doctora para ayudar a las personas que lo necesitan y a los niños también. Cuando yo sea grande, quiero ser doctora. Quiero curar animales y gente. Cuando sea muy grande, apete tu bolita. Yo quiero ser cuando grande, yo quiero ser profesionales. Lo que quiero ser es mecatrónico e ingeniero de software. Porque me gusta mucho la robótica. Ya quiero ser cuando sea grande. Quiero ser una gran veterinaria. ¿Por qué? Porque yo amo a los animales y siento que esos animales deberían ser respetados al igual que los humanos. Yo quiero ser chino. Yo quiero ser pitón. Quiero ser un héroe para mi familia y para el país. Por eso quiero ser policía. Quiero ser una profesora. Yo creo que quiero ser repostera. Quiero ser policía cuando grande, ayudar a las personas y ayudar a mi país. Quería ser veterinaria, cuidar los perritos, los gatitos hermosos. Muy buenos días para todos. Hoy en el Día del Trabajo quiero resaltar la importancia de nuestros campesinos. Personas humildes y laboriosas que se levantan muy temprano y terminan su jornada muy tarde. Por estas personas es que nosotros consumimos las maravillas del campo. El plátano, la yuca, el café, la panela y muchos otros productos que llevan las personas del campo a la ciudad. Entonces este día queremos resaltar la importancia del campesino en nuestro país. Que esta me hace mucha gracia. Y el Día del Trabajo todos salen a protestar. Hacen cacerolazos a las que nos van a ayudar. Hay que pedirme escuras sin romper la ciudad. Hoy aquí en este rodeo no quedas a asesinar. Ojalá exista un gobierno que escuche a su pelo lorado. Y que ayude a tanta gente que desempleada está. Hoy les voy a enseñar el emprendimiento de mis padres que son aceites de coco. Los tenemos a 130 gramos, los tenemos a 250 y por supuesto a 500 gramos. Son totalmente naturales. No tienen químicos ni otro tipo de saborizantes. Son totalmente naturales. Sirven para aumentar la piel, para hacer comidas, es un desmaquillador facial. Es muy bueno y tiene muchos beneficios. Mi nombre es José Rigoberto Rincón. Y cuéntanos un poquito más de qué trata tu empresa. Consiste en vender pan congelado. ¿Por qué te surgió esta idea? Pues a raíz de que tenía una panadería y el panadero no me ha llegado. Y papi, ¿nos puedes contar un poco más de qué trata tu emprendimiento? Consiste en elaborar el pan congelado y llevarlo todo a las panaderías. ¿Y solo fabricas un tipo de pan? Fabricamos toda clase de pan, hojaldre, como pueden ser palitos, pasabocas. Hola, buenas tardes. Aquí les presento al señor Mies y su fábrica. Señor Mies, ¿lo puedes llevar a ese provecho? Comerciante, pero manejo las máquinas de mi negocio, que es la carpintería. Y hago el sofá, y fabrico el sofá y el tachero. Y presiones es el cordero. ¿Y también nos puede decir que usted tiene empleados? Sí, trabajan 3 o 4 personas. Ok, muchas gracias. ¿Nos puede decir cuántos meses tiene garantías a la semana? Porque todo por la pandemia, ahorita no podemos tener estipulado cuánto para ganar, a cómo puede haber, a cómo no puede haber. Entonces, pues hay una semana que no se trabaja. Ahora por el cierre no se puede tampoco generar dinero así, lo que no dije. Muchas gracias. ¿Sabías que ser profesor es el trabajo más importante de nuestra sociedad? El profesor hace su trabajo con amor, sin pensar en recompensas. Preocupado siempre porque sus estudiantes tengan motivación. Hola, mi nombre es Robert, y les voy a enseñar qué hacemos nosotros los policías. Y le ponemos multas a los que no respetan la ley. Esta es su multa, señor. No. Y también atrapamos a los ladrones y los metemos a la cárcel. Y mi profesión es pintar. Vamos a pasar a lo siguiente. Aquí ustedes vamos a hacer espátula. ¿Para qué sirve la espátula? Para tapar los huecos. Soy enfermera. Me gusta cuidar a la gente. En estos tiempos de COVID, estoy ahí cuando me necesiten. Soy un mecánico y me voy a preparar los carros y las ruedas. Hola, amigo. Mi nombre es Joel. Soy del curso 102. Y mi profesión es ser panadero. Los ingredientes para hacer el pan. Harina. Huevo. Azúcar. Mantequilla. Y agua. Hola. Soy Paz de Baila Mote. Esta es la hora de estar en mi comisaría. Soy Isabela. Mi talento es bailar y cantar. Hoy voy a hacer la profesión de un doctor. Counselor. Éh. Señor paciente. Pasen y empresas hierbas. Pesa cero. Veces. 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 vamos a coger este pelinito como tiene su corazón quédate en casa, si no puedes, usa tapabocas, dábate las manos y échate aquí en la tía bien, adiós César Marta Chacolini, profesiones de bailar Soy caficultora, ¿sabías que? En Colombia hay más de 500.000 familias caficultoras y lo que hacemos es sembrar, cuidar, cosechar, lavar, secar, brillar y tostar café Estas son plantas en etapa de germinación listas para sembrar en la tierra Tomás la vende, yo soy un soldado y me gusta ayudar a la patria y a los churriacanos Este es mi proyecto de tecnología, es un puente En el día de hoy les voy a enseñar mi estructura hecha por material registrales Así que vamos a empezar con las colitas de huevo que las hice representando el mar y las olas También estas estructuras que las hice con rollo de papel para que también sostén el puente La carretera la hice con palitos de paleta y también cortados Mi estructura es un puente, ahora voy a presentar el peso que soporta mi estructura Muchas gracias Muchas gracias Estos son muchos de los hoteles Los otros son muchos procesos Estos son muchos de los hoteles Estos son muchos de los hoteles Estos son muchos de los hoteles Hoy voy a hacer un puente para la extracción de esta cámara Estructura artificial es un puente de cartón como podemos ver en pantalla Es que puedo aguantar 500 gramos como lo podemos ver en pantalla Muchas gracias Hoy voy a presentar la estructura de un puente que soporta 80 toneladas Chao, chao, chao Hoy les presento mi estructura es un edificio Está hecha de materiales reciclables como cartón Puede resistir hasta 12 cuadernos Gracias Gracias Hoy, la estructura de la extracción es un puente de cartón Está hecha con latas, con cajas de cartón y cartón Y está por delante de otro para después poder quitarlo Esta es una estructura que soporta a su propio peso Y está hecha de materiales reciclables Gracias Este es mi puente, una estructura artificial Elaborada con materiales reciclables Un puente de cumplir sus revoluciones Resistencia, rigidez y estabilidad Y les vengo a presentar mi maqueta de una estructura artificial Bueno, los materiales que utilicé para hacer esta maceta fueron Plastilina, una tiritra visante Un dije, papel crepé Palditos de helado y silicona Muchas gracias Unculpe Un� respirar Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Voy a utilizar esta muñeca que la voy a poner por acá Ahora ya que la tengo ahí Voy a poner mi caja más hacia acá Y ahora voy a levantar la cabeza de mi muñeco Ahí cayó la moneda Y acá se puede ver que acá adentro están las monedas Que es una antenita que alumbra cuando está oscuro de noche Y estos son los brazos que se pueden mover Estas son para aplastar cosas así Y estas son para comer cosas Y lo prendimos todo Y bueno, ese es mi trabajo profe Y es mi ratón jago Voy a dar un ejemplo de cómo se mueve el bollete ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Este proyecto es para colocar la bicicleta para cuando avisarle a las personas cuando giren a la derecha va al izquierdo. Este es el proyecto de Microbeat, utilizando un acelerómetro que detecta los modelos. Como dice aquí, si aplicamos, sale el papel y si ponemos los dos tipos hacia arriba, ponemos los dos tipos hacia abajo, sale el izquierdo. El día de hoy les voy a enseñar cómo es el papel y si ponemos los dos tipos hacia arriba, ponemos los dos tipos hacia abajo, sale el izquierdo. Como dice las figuras en MakeCode. Voy a mostrarles primero el contador de nudos. Soy Sebastián Barbosa y es del curso 302 y este es mi proyecto de Spotomás de Sistema de Poleas. ¡Gracias! 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 Cartulina que hicimos para que se hiciera como una rampa. Aquí tenemos otros soportes para que la rampa funcione bien. Y aquí tenemos una reacción en cadena que cuando golpe va a hacer la reacción, ¿no? Y ahora vamos a hacer cómo funciona. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias! Y es muy bonito. ¡Súper! Te felicito, Santiago. ¡Gracias! Mi nombre es Simón David de Enciso Ávila, grado 303 y este es mi plan inclinado. ¡Gracias! 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 Voy a bajar camisas y voy a empezar a bajar mi camisa. Entonces, alẵ Valenciano y lo ¡Gracias! Y así fue mi trabajo. Soy de curso 203, me llamo Samolestea, delgado Mungi. Acá te presento mi proyecto SpotoMás. ¡Chau! Voy a subirlo más para que se vea la parte de la bolsa. Voy a acercarlo. Y ahí aparece. Y ese es mi proyecto de SpotoMás. ¿Cómo se llama tu muñeco? Muñeco y nieve. ¿Y qué es? Tres, ya. Hola. Es... Esta es mi muñeca. Vale. Yo soy Valeria Sofía, donde al horno. Estos lentes son el control. Así tenemos. Así tenemos. Así tenemos. Así tenemos. ¿Y para qué es ese cartón que tienes ahí, Brian? Para pintar de negro. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer ahí con eso? ¿Qué vas a hacer ahí con eso? Hola. Buenos días. Les voy a presentar a mi elefante que se llama Bimbo. Y hoy se con cartón reciclable y un papel. Lo dibujamos el cuerpo en el cartón. Ya que terminamos el cuerpo, vamos a recortarlo. Unos, unos circulitos de papel para que sean nuestras ventanas del cohete. Y ahí ya pegamos una. Y así quedó nuestro cohete. Y ya estamos listos para jugar. Tampoco. 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 Les voy a enseñar cómo se hace una bomba de reciclado. Estos son los materiales que vamos a hacer al músico de Andrés. Una botella vaciosa, una lata. Hola, soy Daniel, soy el grado 103 y este es mi juguete. Sus características son, tamaño. Pequeño. Color, rojo, material, cartón. ¿Y su nombre? Sí. ¿Quién te ayudó a hacerlo? Mi mamá y mi mamá. ¿Qué fue lo que más te gustó? Que me ayudaron y mi mamá. Este es mi juguete preferido, una muñeca. Esto es papel higiénico. Esto me lo enseñó a ser el profesor de artes pasado. Esto es... Esto es el rollo del papel. Esto es... Plástico. Y acá tiene cartulina y le hice un bote. Buenos días, profesor. Mi nombre es Frangelín. Y mi mamá me ayudó a hacerlo. Y ahora voy a hablar en las castellas físicas en mi juguete. El papel es escuro, es de material educable, las manos son de papel y es de hondos. ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 condensador este condensador luego bueno con la ayuda del panel solar a través de un inversor transforma la energía solar a esa energía pues alterna que nosotros necesitamos y pues a través de un regulador lo que hace es distribuir la energía pues acorde que se necesite uniformemente a través de toda la casa entonces la casa pues posee también una lámina en la parte de abajo que a través de pues que la energía que ya fue transformada a través de la energía eléctrica que se convirtió hace que esté se caliente y pueda pues darnos esa temperatura de ciudad que nuestra casa necesita y amigo bastante frío que hace pero me parece que si no este producto es bastante nuevo y si lo adquirimos claro que sí compañero es hora de salvar el planeta y tú amigo que esperas para adquirir muchas gracias buenos días mi nombre es juana valentina martínez y explicaré nuestra idea de negocio de lámpara climática esta lámpara climática tiene como función mostrar por medio de sus diversos colores del clima además este producto contiene madera mdf que es amigable con el medio ambiente nuestra empresa piensa en los gustos de nuestros clientes por eso damos la opción de customizar a su gusto la gama de colores de la lámpara con esta lámpara podrás mostrar elegancia algo casual y sobre todo una vista agradable y tecnológica local buenos días mi nombre es nicole stefani rodríguez y explicaré la parte procesual de nuestra lámpara climática esta lámpara climática funciona con un sensor de temperatura el cual capta el calor este sensor estará conectado junto con el bombillo rgb led el cual tiene una gran durabilidad y variedad de colores pero para que este bombillo pueda cambiar su luz por medio del sensor y para poder customizar los colores se le darán unas instrucciones en códigos junto con más herramientas tecnológicas para que así funcione correctamente esta lámpara y poder brindarle un buen producto y servicio al cliente el cual se adapta a sus gustos y se sienta satisfecho para muchos los días breves a un viaje son emocionantes y a veces estresantes pues una salida de varios días requiere bastante planeación ya queremos tener en cuenta el destino vuelos estadía la comida las visitas turísticas entre otros aspectos que podrían hacer en nuestras vacaciones la mejor o la peor experiencia para evitar lidar con todos los factores que influyen en la salida vacacional algunos recurren a las agencias de viajes pero sin embargo y esto puede ser una alternativa costosa y muchas veces su presión está incluido en el presupuesto de la salida para tranquilidad de los viajeros la tecnología ha impulsado una tendencia que les pueda ahorrar tiempo y dinero a la hora de viajar donde run up al tratarse esos temas tiene una oferta muy amplia run up va a ser una de las mejores aplicaciones que vas a poder tener te va a poder brindar las mejores rutas y los mejores sitios para tu poder transcurso te va a poder brindar muchas opciones como lo son alojamientos como lo son diferentes historias y leyendas que encuentras en la ruta que estás transcurso vas a poder tener las mejores experiencias junto a tu familia esta app contará con un menú donde podrás observar y elegir la actividad o sitio al que quieras dirigirte aparte una función donde encontrarás la información de este sitio y su ruta hola soy omar y con mi compañero jose hemos trabajado en protetclay el cual trata de un dispositivo que te permite meterla a tu bicicleta una arma parecida a la de un automóvil nuestra intención es que en colombia las personas se sienten más seguras de que sus bicicletas estén a salvo cuando se apartan de ella entre sus funciones tiene un gps y una guía vía maps la cual te permitirá desplazarte por colombia con mayor facilidad protetclay este gran método para asegurar tu bicicleta funciona igual que la alarma de un automóvil cuando tu bicicleta es movida tan solo un poco una fuerte alarma empezará a sonar además a tu ser vinculado se te enviará un mensaje alentándole el posible auto ahí mismo podrás apagar la alarma y ver la travesía que tiene tu bicicleta gracias a un gps incluido en el dispositivo en la app tendrás opciones como la creación de diferentes perfiles localización de la bicicleta por medio de un mapa y opciones de funcionamiento de la alarma como la sensibilidad el tono de la alarma entre otros muchos buenos días mi nombre es miguel esteban parado lópez del grado 103 y hoy junto a mi compañero mateo la paternina vamos a presentar nuestros vídeos promocionales y procedimentales a continuación el vídeo promocional siempre es un chip revolucionario el cual va a permitir evolucionar tu teléfono antiguo en un teléfono inteligente logrando acceder a redes como son wifi bluetooth y redes 5g con este producto te ahorrarás de comprar un teléfono nuevo y así mismo ahorrar una gran cantidad de dinero a la cual puedes invertir en este chip o en otras cosas es fácil de implementar es muy sencillo implementar gracias a que con su extendida investigación se ha llegado a una compatibilidad muy grande con la variedad del sistema operativo hubo programación del usar de los celulares existentes así que no lo piense más y como a continuación la parte procedimental este producto se creó a base de información teniendo en cuenta sistemas de teléfonos gama baja pues el producto surgió ya que hoy en día los celulares gama baja tienen muy poca RAM y muy poco almacenamiento por lo tanto hace que el dispositivo no dé su mejor rendimiento sin embargo el chip funcionará con más rendimiento a este dispositivo gama baja su proceso de instalación es muy sencillo este no es complejo este se instalará en la parte trasera del dispositivo sin causar ninguna interferencia con los demás componentes de este dispositivo es un funcionamiento sencillo ya que al estar instalado este chip se activará un programa y tendrá acceso a las redes este chip está hecho a base de un material semiconductor normalmente silicio gracias Decisions es un videojuego de opción múltiple basado en concientizar a nuestros jóvenes al autocuidado de una temática muy llamativa la pandemia y las pandemias que hemos vivido históricamente diviértete y emprende una nueva aventura con nosotros y por supuesto toma las mejores decisiones para poder ganar y salir vivo de esta historia recuerda que para obtener este juego debes pagar un costo de 5.000 pesos colombianos y si deseas contactarnos llámonos al número 314-439-3124 o escríbenos al correo luizamc2908.gmail.com nos puedes contactar en Alamos Norte, carrera 101, número 6926, alto de tierra grande para desarrollar nuestro videojuego usamos tres aplicaciones diferentes la primera fue Unity con nuestro motor de videojuego en donde copilamos las cosas el segundo fue Visual Studio que fue nuestro entorno de desarrollo para poder crear todos los movimientos datos de cada imagen, personaje, fondos, entre otras y una tercera aplicación que usamos fue para poder diseñar nuestros personajes y entornos Buenos días, están cordialmente invitados a observar los videos del grado décimo de gestión empresarial de uno de los énfasis de la institución Buenos días, nuestro proyecto se llama Team Coffee Todo lo que necesitas es café está integrado por María Fernanda González Páez, Justin Daniel Murillo Herrera y Paula Nicole Guerrero Bermúdez del curso 1001 Mi nombre es Paula Nicole Guerrero Bermúdez y la idea de nuestro proyecto surgió gracias a que contamos con el apoyo de personas que se dedican a cultivar café ellos harán que este producto llegue aquí a Bogotá para que se le pueda hacer todo el debido proceso como tostarlo y molerlo para que pueda ser consumido dadas estas circunstancias hicimos varias investigaciones para saber normalmente que productos no se encuentran en la industria del café y llegamos a la conclusión de fabricar bolsitas filtrantes de café para facilitar el consumo de este producto la necesidad es que resuelve el producto es que evita el desperdicio del café ya que se preparan raciones individuales es liviano y fácil de transportar siempre y cuando haya agua se puede preparar en cualquier lugar mi nombre es María Fernanda González Páez nosotros queremos crear un nuevo sistema en la industria del café el cual consiste en facilitar el consumo de este producto ya que este producto estará empacado en bolsitas filtrantes aparte del sabor tradicional que tiene el café queremos añadirle a estas bolsitas sabores como coco, vainilla, canela, frambuesa entre otros sabores queremos adquirir conocimiento para mejorar nuestras ideas poseer material y maquinaria para la fabricación del producto distribuir el producto a almacenes de cadena para su posterior comercialización y crear alianzas con marcas cafeteras haciendo la debida publicidad en redes sociales repartiendo volantes entre otros también ofreciendo y distribuyendo nuestro producto en almacenes de cadenas reconocidas por el público y de igual manera asociándonos con marcas grandes de café serán personas de 12 años en adelante debido a que los niños son más susceptibles a los efectos de la cafeína ya que esta sustancia tomada en exceso puede causar nerviosismo, irritabilidad e insomnio por ello no es recomendable consumirlo en edad infantil nuestra idea de negocio son gomitas de frutas saludables elegimos esta idea porque nos parece indispensable poner en primer lugar la salud de nuestros compradores y por esta razón elegimos gomas de frutas saludables que no traen ningún tipo de químico que pueda ser perjudicial para la salud en primer lugar las fresas fueron lavadas luego fueron despojadas de sus hojas y luego cortadas en cuadritos posteriormente las pusimos dentro de una licuadora junto a dos cucharadas de stevia posteriormente las licuamos y luego lo metimos dentro de una olla donde estuvo hirviendo aproximadamente unos 15 minutos luego pusimos a calentar la gelatina sin sabor la pusimos en un molde y después de media hora estuvo lista las gomitas van especialmente dirigidas a la población joven y adulta los adultos mayores de 40 a 70 años son los más vulnerables a padecer distintas enfermedades que pueden afectar su salud gracias a la azúcar en las gomitas esa es la razón por la que las gomitas van especialmente dirigidas para la población juvenil los niños, jóvenes y jóvenes adultos consumen mucha energía durante el día a día es por eso que el organismo necesita el consumo de azúcar no excesivo que les proporcione esa energía Hola soy Brian y estoy en Patarroyo Sierra del curso de 12 y junto a mis dos compañeras Anaya y Quiñones y Juana Socha vamos a presentarles nuestro super proyecto llamado gomitas de fruta saludable se preguntarán ¿cuál es el valor agregado? el valor agregado que tiene nuestro producto es que son 100% de chaves en fruta no traen conservantes ni colorantes ni saborizantes lo hacemos en fruta principalmente porque nos da muchos beneficios como el agua, vitaminas, minerales, etc. está endulzada con stevia no con azúcar ya que la stevia no tiene calorías el problema que vamos a solucionar es que las gomitas que normalmente conocemos traen daños graves a la salud como diabetes, caries dental, hiperactividad, sobrepeso, entre otras nosotros contribuimos a la alimentación ecológica y pues la idea no es solo montar un negocio y ganar dinero también nos preocupamos por la salud de nuestros clientes porque no queremos venderles un producto que les pueda llegar a hacer daño a su salud buenos días soy María Montero del curso 1002 y hoy vamos a presentar nuestra idea de negocio arte chatar yo soy Carol García del curso 1002 y vengo a explicar el planteamiento del problema de nuestro proyecto se basa en una investigación y se ha concluido que para reciclar hay que reutilizar como por ejemplo el hierro, acero inoxidable, cobre, aluminio, bronce, plata, oro, plástico y vidrio yo soy David Zuluaga de curso 1002 y yo tengo la formulación del problema algunas personas están cansadas de las mismas decoraciones en donde desean dar un nuevo aspecto a sus hogares o lugares de trabajo a continuación algunos de nuestros trabajos la justificación de nuestro proyecto es ayudar al planeta y con nuestro trabajo reutilizar y disminuir la contaminación ambiental ¿cuál es el valor agregado de la idea? el valor agregado de nuestro proyecto arte chatarra es que al momento de decorar también se puede reciclar y ayudar al planeta a bajar la contaminación ambiental ¿Qué se quiere lograr? es una empresa reconocida a nivel local un proyecto en el que ayuda a la contaminación que se genera por los desechos gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención que veremos el otro año si Dios quiere ya desarrollados ya con otra forma la parte financiera con todo todo lo que conlleva el proyecto espotomas adelante Adriana bueno quiero agregar que se observa un proceso estamos viendo cómo se observa un proceso desde primaria pasamos por grado sexto séptimo y estos proyectos van cogiendo forma en grado décimo y aquí estamos observando estos proyectos novedosos que tendremos y ojalá continúen para grado once entonces vamos a tener unos proyectos muy buenos el otro año en este momento continuamos con los proyectos de grado sexto también muy bien elaborados los invito a observar estos proyectos que realizaron los niños de grado sexto listo gracias 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 Lo rico es a casa de la. Tiene la vuelta. Esto. Gracias. Hola, mi nombre es Santiago Sánchez Martínez, soy del curso 601 y vengo del colegio Tomás Carrasquilla. Mi profesor de tecnología e informática se llama Óscar Enrique Suárez Ramírez. Y el día de hoy les presentaré mi proyecto, la robot araña. Y la punta que cumplirá es como un juguete para los niños. Bueno, los materiales que necesitaremos son los siguientes. Una pila eléctrica. Un generador. Un conector que vaya pegado a la pila y así pueda dar energía al generador. Un palito de plástico que puede venir en un curso. Un interruptor. Un cartón. También cables. Cables muy grandes. Y por último, alambre. Alambre finito. Y bueno, esos han sido todos los materiales para poder hacer nuestra araña. Y ahora, vamos a hacerla. Ahora tendremos que recortar el cartón de forma que se parezca a una araña. Luego tendremos que pintarlo con los colores que nosotros queramos. Yo utilicé negro y blanco. Y bueno, así es como me quedó. Una vez hecho este paso, tendremos que, al pasar con el alambre, tendremos que realizar una L. Así como esta. ¿Qué va a hacer para las patas de nuestra niña? Bueno, pues tendremos que hacer seis de esta misma. Así. Sí, de esta misma. Luego, con silicona las pegaremos tres en cada lado. Las pegaremos con silicona. Después de ese proceso, tendremos que ya conectar todo. Bueno, pegan a la araña. Pegaremos la pila, el generador, los cables. Y también le pegaremos el tubito a mi generador. Pero, para que se pueda mover, lo doblaremos. Que también le ponga que quede como una delincuación. Y, utilizaré unos cables largos. ¿Sí? Para poder aprender mi robot araña desde larga distancia. Y bueno, ya les mostraré el resultado final de nuestra robot araña. Estos han sido los materiales. Y ahora, la función que cumplirá es como un juguete para los niños, para los menores de edad. Y bueno, veámoslo en funcionamiento. Buenas tardes. Este es mi proyecto tecnológico que se llama el robot skate. Voy a presentar los materiales que son cartón, equipitos, un motor, un switcher, una pila, corbón, alambre, dulce, cable. Y ya tenemos dos pares de llantas y tijeras. Vamos a empezar a recortar los nantes. Después de haber recortado las partes, vamos a pegar la patineta. O las partes. ¡Mami! Ya terminamos la patineta, pero vamos a esperar a que se seque un gratico para después ponerla a girar. Vamos a comenzar a pegar las partes del pecho del muñeco. Ahora vamos a poner a funcionar el robot. Después de haber pegado las partes de la patineta, vamos a pegar las llantas. Buenas, buenas tardes. Yo soy Nicolás López Sánchez de Cursos 601 por la mañana. Hoy vamos a hacer un mini robot que hacer. Los materiales que necesitamos son soldadura en estaño, caudil, necesitamos el bisturí, necesitamos la pistola de silicona, necesitamos el motor, necesitamos la pila, necesitamos un lápiz. También necesitamos el alambre, necesitamos los conectores y necesitamos dos tapas para hacer la forma de la araña y un pedazo de cartón. Bueno, para el primer paso necesitamos dos tapas, necesitamos dos tapas para hacer el molde de la araña que más o menos va a quedar. Bueno, paso dos, necesitamos el bisturí y el molde de nuestra araña ya hecha. Paso número tres, cortamos el alambre para hacer las patas de la araña. Paso número cuatro, pegar las patas a la araña. Paso número cinco, pegar el motor y la pila. Aquí están los resultados de cómo quedó la araña con las patas pegadas. Paso número seis, con un palo de bum 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 le hacemos esta parte de la hélice. Paso número siete, soldar los conectores al motor. Dale. Y último paso, así queda nuestra araña. Este es el resultado final. ¡Gracias! ¿Cómo se ha detener la transformación del animal? ¡Buenos días! Mi nombre es El Capuletino y Buenasengo. Servicios de Miguel Navi en honor al colectivo o sin lining ЯDER. De donde se debe usarlo en contacto de tres cursos como un clink, una piste de silicona, interruptor, motor, una pila, una lápiz, unas libra de una lata y esto es un únicoWind. En cuanto a unников, primero respondemos así en la circunferencia de caderno. Después de hacer el z 석 covetören del rectángulo procedemos a recortar con un lateralee de hoj kara. Ya después de recortar el calcón, vamos a proceder a cortar el alcohol de la lata. Ya después de haber cortado la cola de la lata, nos va a quedar algo así. Cogemos el plástico y tomamos las medidas de la lata para resimilar al vidrio del alcohol de la lata. Ya pegado el plástico a la tapa, empezamos a desdoblar el pilo. Y al dejarlo así, lo volvemos en línea. Lo volvamos en línea. Nos queda una forma así. Conectidísimos para que se pudiera abrir y cerrar la puerta de la lavadora. Acá en el cuadrito pusimos el interruptor, acá en el culo de la lata pusimos el motor. Y procedemos a conectar todo. Ya conectamos el motor, la pila, el motor y el interruptor. Ahora procedemos a terminar la lavadora. Y este fue el resultado final. Mi nombre es Nicolás David Fergara Guerrero y soy de 602 en el Colegio Tomás Cabas I. Y este es mi proyecto de tecnología. Es un ascensor hecho en madera que funciona mediante un mecanismo de poleas que va conectado a un motor y una pila que le da la energía al switch para que funcione. Con esto sube y con esto baja. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Gracias. 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 La batería de la batería consiste en el motor moderador de gas, que cuando el gesto golpea, las gasas y el motor giran, y cuando se gira, se va a utilizar un campo eléctrico. Dicha energía está coltada o alojada de una batería. Ya que tenemos nuestra batería cargada, esto puede alimentar nuestros componentes electrónicos de nuestra casa, tales como la lavadora, el bombillo y la morera. Por ejemplo, voy a mostrar las baterías de la batería. Buenas tardes, mi nombre es Emily Salinas León, del curso 603, con el profesor Oscar Enrique Ramírez Suárez. Mi proyecto es un generador manual, ya que en mi finca no hay luz, y estos son sus pasos a seguir. Ya he hecho su casa, sus faros de luz, y también he hecho sus poleas. Después de esto, vamos a proceder a ponerle luz. Hola, ¿cómo están? Yo soy Oriana Malajón, del curso 603, y mi profesor es Oscar Enrique Ramírez Suárez. Hoy voy a hacer la central hidroeléctrica, mi proyecto. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser las palitas de la rueda. Luego acá vamos a cortar en pedacitos y hacer como la palita que tiene que hacer. Luego que ya tengamos todo eso, vamos a coger carnita y la vamos a pegar. Así quedó nuestra palita que va a recoger el agua. y vamos a hacer con la siguiente 12 esto mismo. Acá ya tenemos los 12, entonces vamos a hacer el siguiente paso. Acá tenemos la rodita, ahí le marqué sus partes, y vamos a pegar todas las palitas, como lo voy a hacer ahorita. Hola, yo soy Sofía Valentina Domar Padilla, del curso 603, estudiante del Tomás Carrasquilla. Mi profesor se llama Oscar Enrique Ramírez Suárez. Este proyecto es de la asignatura Tecnología Informática y se llama Proyecto Tecnológico. Necesitaremos una caja y una botella. Yo ya procedí a meter la botella en mi agujero. Necesitamos cloro y un poco de agua. Bueno, yo ya he procedido a echar el cloro y el agua dentro de la botella. Y ahora vamos a probar cómo prende el foco de luz. Bueno, yo ya he procedido a echar el agua y el cloro en la botella. Ahora vamos a proceder a ver cómo brilla el foco solar. Ahora vamos a proceder a meter el celular dentro de la caja. Bueno, y así es como ha quedado el foco solar. Bueno, y así es como ha quedado el foco solar. Esto es 604. Y este es mi proyecto en el que he estado trabajando con mi profesora Oscar Enrique. Es un sistema eólico que funciona, que las helices hacen ruedas con un secador, le da energía al motor y lo transfiere al bombillo que está dentro de la casa. Y así es como funciona. ¡Gracias! Mi nombre es Valeria Rojas Foyar, mi curso es 604 y aquí estamos en el proyecto de tecnología y nadador hidroeléctrico. Mi proyecto está a base de estructura, cucharas, el palillo para poner las cucharas, tiene una base para poner las cucharas, la polera y el motor. Necesito mover las cucharas para que el bombillo se prenda. Los vasos son estores, el bombillo se encaminan al bombillo que está dentro de la cascaba y el motor se oigan en la casa. Vamos a cambiar la calula, le davinga al bombillo para poner las cucharas y el molesto con la cucharas y el coche de señuelo con el corazón. Los vasos y los vasos se encaminan al bombillo que es horropeño. Los vasos y los vasos a poner la cucharas. Un saludo con las cucharas de las cucharas. O ESO, y este es el más, el más aporte que sí es el pesante. ¡Gracias! Muy bonito tu trabajo ahí. 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 Bueno, acabamos de ver bastantes trabajos del grado sexto. Vemos mucho potencial, tenemos mucho potencial en el colegio, unos estudiantes maravillosos y unos proyectos que uno queda atraído por ese trabajo de ellos. Pues a continuación seguimos con la agenda, el punto 12, el numeral 12, video proyecto, proyectos representativos del grado noveno. Adelante Germán. Bueno, mientras que Germán coloca el video de los proyectos representativos del grado noveno. Muy bonito. Muy bonito. Ya que necesitaríamos todos los materiales, lo cual son un poquito difícil de encontrar y además se demora un poquito en hacer. Bueno, algunos objetivos de idioma en electricidad nos enseñaron bastante en grado séptimo y octavo noveno sobre los materiales, en tecnología y es más sobre las aplicaciones de trabajo que manejamos. El código Morse fue creado por el pintor e inventor norteamericano Samuel Bresce Morse y su colaborador Alfred Bile en 1878. El código Morse es conocido mundialmente como un sistema de codificación de mensajes que se envían a través de la combinación de rayas y puntos. El emisor receptor deben saber escribir y leer correctamente el código Morse. Bueno, algunas letras del adhesivo del código Morse son. Bueno, la letra A es un punto y una raya. La letra B, una raya y tres puntos. La letra C, raya punto, raya punto. Los materiales que utilizamos para hacer este proyecto son una protoboard pequeña, un LED, un cable macho punta a punta, una resistencia, una placa base y un celular. Bueno, comenzaremos colocando la resistencia en el área negativa al número 25. Bueno, entonces colocaríamos un cable macho que se nivela en el área negativa. Colocamos también a la parte número 29. Bueno, colocaremos el LED en la parte F, colocamos en A en la parte N. y la parte N. La base, bueno, aquí estamos poniendo que en aquí para conectar al wifi la red se llama normalera. Bueno, en la parte N. Bueno, tienen diferentes. Si es la conectar, la conectaremos en la parte A. Y la placa, la tenemos conectar a electricidad. No sé, cuando ya conectemos, eso ya tiene que estar bien. Bueno, para hacer la programación del código Moris, se necesita instalar la aplicación Maloka Labs. Buenos días, buenas tardes para todos. Nosotros somos del proyecto Espíritu Más. Hoy vamos a exponer sobre AFP ambiental que es enología ambiental. La organiza Karine Torres Barco, Darlene Jimena Hacker Ruiz y Ayita Tiena Armadas por Héroes. Somos del curso 9.2. En la siguiente experiencia la va a dar mi compañera Angie Tatiana Hernández Fuerza. El propósito de esta app es informar para qué sirve la tecnología ambiental y conocer el uso de métodos tecnológicos sostenibles para que no aumente la contaminación del planeta. La app te va a aportar información sobre qué es la tecnología ambiental, para qué sirve, su importancia crítica sobre esta y cómo podemos ayudar al ambiente tecnológico. A continuación se van a presentar las secciones de nuestra app. Al ingresar a nuestra app lo que encontraremos es lo que nos aparece en la imagen. Tecnología ambiental. Aquí encontraremos información sobre tecnología ambiental, como por ejemplo, la ampliación de la ciencia ambiental para conservar el ambiente natural y los recursos y más. ¿Cómo ayudar al ambiente tecnológico? Aquí encontraremos información de cómo ayudar al ambiente tecnológico, como por ejemplo, para qué nos sirve separar la basura, apagar las luces y más. Críticas sobre la tecnología ambiental. Aquí encontraremos información sobre las críticas de la tecnología ambiental, como por ejemplo, debates de la tecnología y más. Importancia de la tecnología ambiental. Aquí encontramos información sobre la importancia de la tecnología ambiental, como por ejemplo, en qué contribuyen y en qué no. A continuación mi compañera Karime Torres. Al bajar nos encontraremos con la siguiente imagen. Ahí encontrarás lo que nos aparece en la imagen. donde podremos encontrar los mejores datos ambientales sobre sitios turísticos alrededor del mundo, los cuales son Suiza, Noruega, Australia, Luxemburgo y Finlandia. Por ejemplo, podremos encontrar que Finlandia es un país que está comprometido con la sostenibilidad que ha implementado sus propios estándares de medición. Algunos de sus hoteles se ríen con estas medidas para mantener el equilibrio de su medio ambiente. Los locales comparten su filosofía con los turistas sobre el respeto por la naturaleza, logrando un impacto positivo que contribuye a minimizar la huella ecológica. También podrás encontrar una barra o menú en la esquina superior izquierda donde encontrarás lo siguiente. Al dar clic en la barra o menú nos aparecerá lo siguiente. En el inicio nos aparecerá lo primero que vimos. En información y sitios turísticos aparecerá lo mismo que en el inicio, pero con otra presentación. También está la pestaña de fotos donde estarán las imágenes de todos los temas vistos. Ahora podremos apreciar lo que nos aparece en esta pestaña. Aquí podremos ver las imágenes de todos los temas tratados en nuestra app. Gracias por su atención, esperamos que les hubiera gustado nuestra presentación de nuestra app tratando el tema de tecnología ambiental. Hola, mi nombre es Gabriela Torres. Gabriela Pérez. Daniela Vera. Hola, mi nombre es Gabriela. Somos de Grupo 901 y este es nuestro proyecto para estos demás. Y aquí vamos a explicar cómo lo hicimos, cuál es la idea y cómo nos hemos compromiso con el medio ambiente. ¿En qué consiste? Este puede convertirse en que quiere mejorar la comunicación entre las familias y niños y ayudar a que los niños se alejen de los dispositivos electrónicos. ¿Cómo lo desarrollamos? En el juego principalmente se van a ver visibles accesorios de cerros y un LED. Utilizamos pilas recargables, diodos LED de bajos colores, transistores 2N, 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 una resistencia, cada uno tiene 3 resistencias, una de 5K y de 500K, cables de conexión y pues el mismo LED. ¿Cómo se juega? El juego consiste en pilar una moneda a un sensor del LED. Si el LED prende, vas a tener que responder una pregunta de su color. Si respondes en la pregunta, pasas a otro nivel. Y si no la respondes bien, te toca pagar una permitencia. Nuestro compromiso con el medio ambiente, como decía, es utilizar pilas recargables. Además, incluimos un proyecto informativo de cómo reciclar las pilas y la comprensión de ello. Y utilizamos materiales reciclados, como acá en nuestra casa, en una caja de zapateros. Muchas gracias por la atención de esta. Buenas tardes, mi nombre es Dora Valentina Sánchez. Esta irá por el gusto. Y hemos graduado de nuevo en este proyecto para estos robados. Nuestro juguete se llama Carro Lurín. Es un carro que sirve para la que nos lleva muchas comidas. Nuestro carro está conmigo, 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 conmigo. Nuestra función es la siguiente. Para poder conectar o manejar nuestro carro, tenemos que descargar la ubicación. Ardumino con tu control, que te vea. Y ahí nos va a aparecer el dispositivo. En este caso, la domina se llama HC05. Damos control model. Le damos a que conecte. Y ya teniendo en cuenta que es el de nuestro carro, nos vamos a manejar. Entonces, para arriba. Para adelante. Es del lado. Es de atrás. Quiero estar en nuestro store. Buenas noches. Estamos en nuestro proyecto. Estamos en nuestro estado. Muchísimas gracias. Buenos días. Mi nombre es Matilde Baterrana. Mi nombre es Gustavo Bacheco. Somos del puesto 901. Y hoy les vamos a presentar. Un carrito de 2433. Que tiene los siguientes materiales. Tenemos dos motores. Una pila. La cual es recargado. Se puede recargar con un cargador. Tenemos también tapita. Cartón. Foaming. Tenemos la memoria. La cual está conectado todos los carros. Este carrito tiene una funcionalidad de... Tener una relación en familia. Y pasamos unos tiempos agradables. Compartir con familia. O compartir con los seres de bienfrijos. O hermanos. Que tengamos en nuestra casa. Además de tener una experiencia. Y tener un diseño económico. Para la... Para el medio ambiente. En nuestra casa. Y en nuestra casa. Gracias a todos. Por su atención. Se vuelve a tocar. Se apaga. Para este circuito. Se utilizó. Una resistencia de 1 kilo ohmio. Otra de 150 kilo ohmios. Otra de 390 kilo ohmios. El bombillo LED. El circuito integrado del EM555. La fuente de voltaje de 5 voltios. La protoboard. El alambre. El condensador. Electrolítico. De 10 microfaradios. Y eso es todo. Este es el esquema electrónico. Que acá se puede ver en el sitio. Este circuito se utiliza principalmente. En muchos de los edificios inteligentes. Como pueden. Ya que dije esta. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María José Pinzón Hernández. Y hoy les voy a presentar mi proyecto Expo Tomás. El eje principal de este proyecto. Es el medio ambiente. Y el reciclaje. Por esta razón. Todos los materiales. Que fueron utilizados. Para este proyecto. Son reciclados. Desde el papel. En el que se imprimieron los ojos. Hasta la batería. Que hace. Generar el movimiento. Se usó silicona. Palos de madera. Tapas. Cartón. Motorreductor. Cables. Chip. Y pila. La pila fue reciclada. De proyectos anteriores. Ya que. Este. Es uno de los agentes. Más contaminantes. Actualmente. Se unieron todas las partes. Y se hicieron las conexiones. Y como resultado final. Tenemos un boli. Que puede caminar. El objetivo de este proyecto. Es el reciclaje. Y la conciencia. Sobre la contaminación. Que existe. Actualmente. Y esto. Se puede notar. Desde dos aspectos. El primero. Es que todos los materiales. Utilizados. En este proyecto. Fueron reciclados. Como ya dije. Anteriormente. Y como segundo aspecto. Es su diseño. Ya que fue basado. En la película. Wall-E. En esta película. Podemos ver. Una visión. A futuro. De qué pasaría. Si no cambiamos. Nuestro consumismo. La misión. Es darle más vida. A los elementos. Que fueron usados. En este proyecto. Como son. Las tapas. El cartón. Y la pila. Entre otros. Y a la vez. Nos divertiremos. Con un nuevo juego. Que puede sorprender. Desde grandes. Hasta pequeños. Este Wall-E. Puede tomar. Diferentes aspectos. Ya que se puede pintar. Y darle. Una personalidad. A nuestro nuevo juego. El proyecto. Logra tener movimiento. A través del motor reductor. El cual. Hace girar. Una rueda. A cada lado. Y esta. Es rodeada. Y unida. Con un trozo. De cartón. Y así. Cuando generan movimiento. El motor reductor. Hace. Que las otras dos ruedas. También se muevan. A cada lado. Generando movimiento. Y así. Nuestro Wall-E. Va a poder moverse. Para finalizar. Es. Recordarles. Que este proyecto. Fue con el ánimo. De generar conciencia. Sobre el reciclaje. Y que podemos crear. Cosas únicas. Con lo que tenemos. En casa. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Mi proyecto. Y les haya interesado. La dinámica. Por la cual. Se hizo este proyecto. Muchas gracias. Por la atención. Muy bien. Felicitaciones. Excelentes proyectos. Y no solo eso Adriana. Sí. Y quiero recordarles. Y quiero recordarles. Y quiero recordarles. No solo eso Adriana. Sino que. Vemos que. Estos proyectos. De este curso. De grado noveno. Están mostrando. Ya. Concientización. Del uso. De las baterías. Del uso. De los materiales. Reciclables. Eso quiere decir. Que vamos. Por buen camino. Exacto. Y quería recordarles. Que. Nosotros. Hacemos este evento. Anualmente. Presencial. Entonces. Nos tocó. Elegir. Tan solo. Cuatro. Proyectos. En algunos. Cursos. Solo uno. Pero. Todos. Hemos. Trabajado. En las clases. Tecnología. Informática. Porque esto. Hace. Parte. De nuestro. Plan. Curricular. Entonces. Todos. Docentes. Del equipo. De. Tecnología. Informática. De nuestro. Estudiantes. De nuestros. Estudiantes. A continuación. Vamos a ver. Los proyectos. De grado. Así es. Gracias. Adriana. Bueno. Ya seguimos. Con los. De grado. Octavo. Parece. Que hay. Problemas. Técnicos. En la. Ah. Bueno. Tenemos. Aquí. Nos están. Comentando. Que. Vamos. A pasar. Primero. Nuestros. Proyectos. De grado. Séptimo. Ok. Perfecto. Adelantamos. Adelante. ¡Gracias! 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 Hola Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? Abusir ¿Qué haces? ¿ twenty three?,ground757 003 003 002 003 003 003 003 003 003 005 003 003 004 003 003 004 007 004 004 007 00 Noel 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 Bueno, utilicé el corneo para hacer los ojos y listo, eso es. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No sé, Adriana, ¿quieres comentar algo? Sí, felicitaciones a todos los proyectos de grado séptimo. Continuamos con los de octavo y el cierre de nuestra coordinadora Denise Murce. Bueno, gracias. Sí, perfecto. Y lo conectamos con los de octavo y la tarjeta microbit. Ahí después enrollamos eso y lo metimos adentro de la pieza. Después cogimos la superficie que tapa el robot. Luego la pusimos y después programamos la tarjeta microbit. Y ahí en el video se muestra cómo funciona y cómo se muere. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Carlos Daniel Porras Guzmán. Estamos acompañados de mi compañero Ángel Duan y vamos a presentar el video Expo Tomás. Bueno, primero vamos a colocar el a iniciar. Nos vamos a básico. Le damos a mostrar cadena. Y vamos a poner hola. Listo. Y le damos a entrada y le damos a presionar al botón A. Ahora nos vamos otra vez a variables. Le damos a crear una variable. Y le ponemos temperatura. Luego nos van a aparecer tres opciones. Y usamos la del centro. Restablecer temperatura para. Y ahora volvemos a entrada. Bajamos. Le damos temperatura. Y lo ponemos en el cero. Listo. Ahora nos vamos a meter a variables. Le damos al último que dice cambiar temperatura por. Luego nos metemos a básico. Y le damos a mostrar número. Ahora nos metemos otra de esas variables. Y le ponemos menos tres. Listo. Ahora nos metemos otra de esas variables. Y le damos al primero que dice temperatura. Dice entonces nos metemos a entrada. Cogemos el de presionar botón. Lo cambiamos a B. Nos metemos otra vez a entrada. Claro que sí. Claro que sí. Ah, no. Nos metemos a avanzado. Y le damos a extensiones. Le damos al servo. Y le damos a servo. Le damos al segundo. No, pero yo estaba muy teniendo que me estoy de todas maneras. Listo. Ahora nos vamos a básico. Le damos a pausa. Le damos a 500. Y ahora nos vamos a servos. Le damos a set. Listo. Y ahora le damos a básico. Digo, le damos a... Para más fácil le damos duplicar. Y lo ponemos abajito de set. Listo. Ahora le damos a bucles. Le damos al primero que es repetir. Lo ponemos aquí abajito. Sacamos todo del... Al presionar al botón. Lo ponemos en repetir todo. Y lo volvemos a su sitio. Listo. Ahora le damos a set servo. Lo ponemos al iniciar. Y... Lo ponemos a... Cero grados. Listo. Y esto sería la... La programación del robot... Medidor de temperatura. Listo. Escoger el proyecto que nos pueda dar el mejor resultado. Y empezar a comprar los materiales... Para luego construir el proyecto. Como fuente de información... Utilizamos... Internet... Youtube... Y... Y las clases de tecnología. Los pasos que se siguieron... Los pasos que se siguieron para completar el proyecto... Fueron... La programación... La conexión... La verificación... El proceso... Y guardar los datos en Excel. Las ideas de optimización... Las ideas de optimización del diseño... Aquí procedimos a evaluar el proyecto... Ya una vez programado... Posteriormente... Instalamos el contador de pasos... En la muñeca de la participante... En nuestro caso... Utilizamos dos ligas de caucho... Para instalar el contador de pasos... No es necesario utilizar... Las ligas de caucho... Pues se puede proceder a hacer una manilla... O un brazalete... Para mayor comodidad... Y así es como quedó instalado... El contador de pasos... En la muñeca de la participante... Entonces... Una vez que ya haya quedado instalado... Procedemos a correr... La actividad que escogimos... Para la evaluación del proyecto... Fue conseguir un lugar con espacio... Que nos permitiera... Trotar... Caminar... O correr... Para esto escogimos... Metrópolis... Donde se llevó a cabo... La evaluación final del producto... Aquí procedimos a ver... Cuanto marcó el contador de pasos... Acabo de marcar 14 pasos... Desde donde empezamos la prueba... Pues estuvo bien... No se movió tanto como pensaba... Y pues... Sí... Le doy un 10 de 10... Me gustó... Una vez que la evaluamos corriendo... Vamos a proceder a evaluarla... Caminando a ver cuántos pasos marca... Aquí procedimos a verificar... Cuanto marcó el contador de pasos... Acaba de marcar 11 pasos... Desde donde empezamos... Me llamo Ana Sofía Campos Polas... Y soy del curso 8-1... Mi trabajo lo hice con Ana Sofía Perilla... Y Jairo David Milquez... Nuestro trabajo consiste... En usanzar la humedad... Que verifica cuando la planta está seca... O está húmeda... Los indicadores de seguir fueron... La planeación del proyecto... La compra de material... La verificación... Y el producto final... Las fuentes de información... Fueron... El internet... Mike Code... Las clases... Y las reuniones en grupo... Mostraré... Comenzar la microbit... Para analizar... La humedad de la planta... Paremos nuestra microbit... Y la energizaremos... Con... Una batería... A continuación... Cogeremos... Nuestros dos... Nuestros dos... Tornillos... Y... Nuestros dos... Caimanes... Y las introduceremos... En la planta... Aproximadamente... A un centímetro de distancia... Cogemos... Las otras dos puntas... Y... Las colocaremos... En la microbit... Cuando el equipo está ensambleado... Continuaremos con la lectura de la microbit... Para saber si la planta está... Húmeda... Apoyándonos en la variable 1023... Para saber si la planta... Está muy húmeda... O muy seca... Este es un diseño 3D... Como podemos ver... Aquí tenemos las guías... Para las medidas exactas... De nuestro lapicero... Primero tomaremos un cilindro... Para así darle la vuelta... Y con medidas exactas... Tener otro cilindro... Luego lo volteamos... Y lo ponemos... Esto... Va a quedar como una forma de tapa... En la parte de atrás... Le pondremos el color que queramos... Y así cogeremos otro cilindro para adelante... Cobremos un cubo... Y le pondremos la forma muy pequeña... Luego una cuña... Y así también... Lo uniremos... Y lo volvemos en forma de hueco... Luego lo ponemos en... La parte del cilindro... Para que así quede como una tapa... Lo alineamos... Y luego colocamos otro cilindro... Ponemos otras figuras... Para que este vaya tomando forma... Luego de esto... Se colocará una huija... Huija... Que se pondrá como el lapicero... Para que esto vaya tomando forma... Le pondremos el color que queramos... Y listo... ¡Suscríbete al canal! 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 bueno vamos a ver en estos momentos un vídeo de unos trabajos que quedaron pendientes de grado séptimo entonces vamos a ver unos cinco minutos más o menos este vídeo muchas gracias entonces gerván por favor vemos colocamos los vídeos gracias bienvenidos a expo tomás grado séptimo fases del proceso tecnológico en estas épocas de pandemia de cambios de transformaciones hemos tenido que abrir nuestra mente a diferentes formas de comunicarnos y aprender iniciamos con el uso del correo electrónico pasamos a plataformas como teams y algunos hemos podido regresar a la presencialidad tecnología nos permite solucionar problemas o necesidades de nuestro entorno y hemos visto como algunos niños se les dificulta entender la ley de home esta es nuestra primera fase análisis del problema siguiendo entonces las fases del proceso tecnológico la segunda fase es la idea de solución hemos planteado la posibilidad de hacer un juego una animación o una historieta utilizando el programa y scratch en la tercera fase desarrollamos la idea y utilizamos los conceptos que hemos estudiado durante este año lo visto tanto en las guías o cartillas como en nuestras clases virtuales y en nuestras clases presenciales utilizamos los pasos que aprendimos en clase para hacer el guión de la animación dibujamos nuestros personajes creamos el libreto de nuestra historia inicio nudo y desenlace en la cuarta fase desarrollamos nuestro programa como no todos tuvimos la oportunidad de tener un computador también pudimos utilizar nuestro celular con scratch júnior les muestro algunas de nuestras creaciones cómo no todos lo visiten el video de diferentes ¿por qué no se ha formado en tu computeola? ¡Cáles de la dirección! ¡Aquí! 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 Hace mucho tiempo ocurrió una carrera de obstáculos en la que un equipo competirá para encender un bombillo. Este equipo está integrado por los intensos, quienes serán los corredores bajo la dirección del profesor Voltani. Al inicio de la carrera, Sirgués, como dueño de la pista, preparó un discurso. Yo, el señor Sirgués, les he preparado una carrera cuyo ganador será el equipo que llegue a encender la bombilla. En su camino encontrarán obstáculos que le harán resistencia a su objetivo. Les deseo suerte y que gane el mejor corredor. Conseguido, este hombre llamado Om le explica el error de la carrera. Todos en esta carrera están conectados, de tal manera que los intensos no tienen la culpa de que se rompa el bombillo. Entonces, ¿quién tiene el problema de que todos los bombillos se rompan? El problema está en la resistencia, que no obstaculiza de forma efectiva, y por eso llegan con tanta fuerza que rompe el bombillo. Es muy simple. Si queremos tener la resistencia, debemos dividir a Voltani entre los intensos. Y si no conocemos la cantidad de los intensos, debemos dividir a Voltani por las resistencias y tendremos el número de los intensos. Si Voltani, que tiene el número 4, lo dividiremos entre los intensos, el resultado es 2. Y ese es el número de resistencias que necesita el circuito. Y el número 4, lo dividiremos entre los intensos, el resultado es 2. Sobre una fuente de agua realizada con botellas reciclables. Para eso, tomaremos 3 botellas previamente pintadas. Para el siguiente paso, uniremos las 2 botellas mediante la tapa. Después de que esto se haya secado, proponeremos ambas tapas con la ayuda de un cuchillo caliente. Después de ser ambos agujeros, meteremos 2 pitillos a través de ellos. Uno estará más debajo y no estará debajo, hasta el fondo de la botella. Y subirá un poquito más a la tapa. Y el otro estará cerca de esta tapa. Y subirá hasta la otra boca. Lo que haremos ahora es introducir un segundo pitillo, por el que está más corto después de la segunda tapa. Para ello, doblaremos la punta de un pitillo. Y introduceremos el otro hasta que ya no quede ninguna. Así. Luego tomaremos nuestra botella recortada y separemos la misma parte de la botella de la tapa. Para luego posicionarla en la base de la botella que está boca. Después de que ya lo tengamos así, lo conectaremos con nuestra botella anterior. De esta forma. Y ahora meteremos otro pitillo por el agujero sobrante en la parte superior. Para conectar nuestra fuente. Lo dejamos así y por último vamos a conectar nuestra fuente de esta forma. Cerrarnos con una botella normal. Una vela ecológica infinita. Agua, aceite, piedras para decorar, un pedazo de plástico y una servilleta. Luego de tener las piedras limpias las vamos a echar dentro del vaso de agua. El siguiente paso va a ser hacerle un hueco al pedacito de plástico para así insertar la mecha. Ahora vamos a echar el aceite que es de hacer el combustible de nuestra vela. Por último vamos a poner el pedacito de plástico con la mecha encima del aceite para así prenderla. Por último lo que vamos a hacer es prender la vela y ya con esta podemos utilizarla fácilmente. Y cuando se le acabe el aceite podemos volver a echarle para que esta siga funcionando. Muy buenas tardes entonces ya para terminar Adrianita vamos a observar las palabras de cierre por parte de la coordinadora Denise Murcia y los créditos de los profesores de tecnología informática. Muchas gracias a todos por participar, por asistir. Este es un evento institucional del colegio que es Expo Tomás. No sé qué nos quieras decirnos a Adriana. Sí, gracias. Despedirnos. Muchas gracias a los que se quedaron con nosotros conectados hasta el final. Muchas gracias. Esperamos vernos en Expo Tomás 2022. Y ojalá todos con salud y en presencialidad. Gracias. Así será. Por favor todavía no se desconecten. No se desconecten. Observen el video por favor. Gracias. Más de una década el área de tecnología ha presentado el producto de su trabajo en la exposición anual que representa el cúmulo de experiencias significativas que año tras año cada uno de los estudiantes y docentes con su dedicación han venido sembrando y cosechando para llegar a constituirse en esta actividad que deja huella en los pensamientos y corazones de todos los integrantes de la comunidad tomasina. Es por esto que manifiesto reconocimiento y felicitaciones por tan buen desempeño gracias al cual se garantizó el éxito de Expo Tomás. De la misma manera, quiero felicitar el logro tecnológico que han alcanzado todos los estudiantes y su extraordinario trabajo y espíritu de colaboración. Pido un fuerte aplauso para todas y todos. Gracias. 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 Gracias.